¿Qué cojones ha pasado de aquí? Buito, esta vez la tenemos clara. ¿Qué cojones? Toming, eso no es problema para nosotros. ¡Raca, raca, raca! ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Me estoy disparando este cubo? ¿Ese señor tiene sola? ¿Quién es usted? ¿Por qué lo decís? Por saber No soy nadie ¿Eh? ¿No eres nadie en esta vida? No Yo vengo de Alaska, de las frías montañas Me he creado un búho Se llama Pug Uy Yo vengo de la isla de Fornite ¿Sabes dónde es eso, no? Y la verdad es que no sé No le dispares, por favor Que no le dispares Que es el barco de mi primo ¿Qué ha pasado? No creo Vale Habla con Puga Se está volviendo loco Mi avión casi se extraña Gracias a vos Por favor Ay Dios mío Está volviendo Es más loca Está más loca De lo que yo pensaba Bueno, ¿y usted qué hace por aquí? Nada, visité esa isla Porque me dijeron que Había por aquí Una tal hermana De Midas Midas me dijo Que era su hermana No cortaste tu propia No cortaste tu propia Hermano No, no Es que no es por la de No Vale Yo no diría secuás Tampoco mejor amigo No sé Soy o trabajo para él Soy el guardaespaldas de Midas Cuando ves estoy mamadísimo Hostia Hostia Menos mal que Me salvé No sé cómo Vale Oye ¿Cómo ha aparecido aquí? ¿Y este meteorito? ¿Y este cofre? What the fuck Este lanzacovetes No sé Está loco Este lanzacovetes No lo puedo controlar Ayuda No puedo controlar Este lanzacovetes Ayuda Ya estoy Ya estoy Ya estoy Espera No puedo No puedo No puedo Ahí lo tiene Pero ¿Qué cojones? ¡Está volando! Usted Estar volando Hola Guarica No me puede dar Ya de sombra o espectro Ese es mi hermano Tampoco Mi hermano Bueno mi hermano No mi primo Mi primo malvado Así que No me gusta mucho Mi primo de sombra Yo también soy de espectro Yo soy un espía de sombra También me da igual Porque no vivo ahí Te dije Vengo de forma Y es imposible De destruir Hay un escudo protector Que no Que no deja Destruir el suelo Niada Excepto las ciudades Árboles Y todo eso Mierda ¿Qué viene por mí? ¡Ah! Señora Usted está loca Vale Pero Una pregunta ¿Eres de sombra o espectro? No sé ya que hagan La verdad Eso lo he visto Por la humanidad Y no he visto La arma Sombra No, no, no No la destruyes Es sagrada Es imposible destruir No sé Se supone Que hay dan armas Super ultra mega Hiper destructivas Y todo eso No, pero es que aparecen Cada año Y está No, es que se te emplea Una arma Destructiva Cada año La última arma Que dieron Fue una espada Legendaria Mató A un Hizo desaparecer Un tipo Le envió Otra dimensión Dicen Y Me voy a comer Esto ¡No! Tengo que bajar Contantes No, no, no No, no No, el meteorito Es imposible Destruir Loca Miren Si usted Destruye Mi O sea La ciudad De mis De mis Primos Yo destruiré Su búho Lo tengo secuestrado Aquí Es una copia De cartón Yo lo tengo En mi mochila Y es una copia De cartón Que le puse Un microchip Para que se mueva ¿Cómo me puedo fiar? No, no, vale Pero no te voy a decir Donde lo tengo Entonces tienes que adivinarlo Oye Dispárame en la mochila Por favor ¿Puedo disparar En mi mochila Por favor? Aquí En la ciudad En el templo En la puerta No, pero Usted Destruye Usted Joder Usted Me Matará A mí Disparándome En la mochila ¿Vale? Si quieres Un búho Vale Estoy en la entrada De mi ciudad Moda Si ya me firmo ¿Por qué Si me confundo? Primero Mátame Que esto Que Que Como si El meteorito Podré revivir Qué cojones Y tú también eres un hombre No mientas Mátame Mátame Me diste en la mochila ¿No? Sí Vale No me dijiste Cómo querías A tu búho En mi mochila Donde estaba Tu búho Así que Le has dado un tiro A tu búho Así que Aquí la tienes Vivo o muerto Ah bueno Pues disparame En la mochila Pues Jamás De volveré A tu búho Es una copia De cartón De mierda Es un holograma En verdad Si es un holograma Copié Todo lo que hace No lo siento Tengo que volver A mi hila Eso le pasa Por Intentar Destruir Todo Y además No tengo armas Por eso no le ayudo ¿Cuál? Espero que sea buena El lanzacohetes Y sigo Y sigo Secuestra Y si Y tu búho Sigue secuestrado Que es un holograma Brinada Es un Es un No Eso es un holograma Sigue con su pasión sexual ¿Qué? ¿A qué te referís? No sé Te gustan los pies No Toma estas dos armas Ven corre Yo soy una buena ¿Dónde están las armas? La que era La arma La tengo que probar Con algo Ah Vale 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 ¿Qué quiere Que quiere Que le diga A su hermano Si vuelvo vivo? Que es un cabrón ¿Por qué? ¿Por qué decís Que es un cabrón? No ¿Qué le digo? ¿Qué le... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo si vuelvo vivo? ¿Qué le digo si vuelvo vivo? Si vuelvo vivo Si vuelvo vivo No En serio En serio Eso es Hermano ¿De serio le vas a decir Que te haga una mierda de pizza? Él no sabe cocinar Que él no sabe cocinar Igualmente Aunque aprenda Él no sabrá cocinar Nunca ¿Por qué? Ni no es mi base No No es mi casa No es mi casa Mi casa Es Fornite Vale Pero no es mi casa Ni mi No es nada Pesada Estoy siendo capaz De controlar Este arma alienígena Oye A usted no se lo escucha Muy alto Así que Habla súper bajo Le aconsejo Que hable un poco Más alto Vuelta No se Tío Venga 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 Le voy a llevar A la isla De Fornite Los zombies Están yendo A mi isla Tiene que venir conmigo Mi isla Ven Venga Te necesitamos Un helicóptero O sea Un avión O un helicóptero O lo que sea Yo también Yo también Puse unos cuantos De repuesto Por aquí No tranquilo En mi isla Hay un millón De cofres Escondidos Es común A veces A veces hay eventos Hay en casa Todos van a un lugar Concreto A una isla Luego aparece Un avión Que les lleva De nuevo A la isla O sea Al país Como le quiera llamar Y Todos pelean Por sus vidas Pero Lo bueno Es que reaparecen Después de la partida Si es como un juego Si Matan Pero hay una cosa Que les revive Rivales Síganme Señora Síganme No Es por aquí Venga Vamos